Vendrá el canciller Marcelo Ebrard a Oklahoma City a la inauguración del Consulado de México en Oklahoma el próximo 20 de mayo. Es uno de dos consulados que México apertura este año en territorio de Estados Unidos para atender a la comunidad mexicana que radica en la Unión Americana. El Consulado de México en Oklahoma estará ubicado en el 1131 de la calle Sheridan Avenue, en la capital del estado, y de acuerdo al calendario dado a conocer en el sitio de internet oficial del Consulado de Oklahoma, los servicios al público se iniciarán a brindar el martes 23 de mayo, ya que la primera semana luego de su apertura oficial serán pruebas con los equipos informáticos y de impresión de pasaportes, así como capacitación al personal que atenderá a los solicitantes de servicio y documentación. Asimismo, el primer día que darán cita será el próximo martes 16 de mayo por el teléfono 1-424-309-0009 o por el portal de internet www.miconsulado.sre.gov.mx. El consulado aclaró que no atenderá en su nueva oficina a personas que vayan sin cita. El canciller de México, Marcelo Ebrard, viene en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e incluso es considerado un fuente aspirante para ser candidato y próximo presidente de México. Fue detenido un joven hispano identificado como Jacob Alvarado, de 20 años de edad, responsable de dejar a un menor baleado ayer cerca de la escuela Capitol High School de Oklahoma City, lo que provocó el cierre temporal de la escuela e incrementó la vigilancia. El sujeto habría disparado la mañana de ayer en una tienda a una cuadra de la escuela contra un joven alumno de high school. Todo habría iniciado como una pelea hasta que Jacob Alvarado habría sacado una pistola realizando varios disparos, uno de los cuales impactó en la pierna de un joven y el otro habría solo rozado a otra persona en su ropa. Ahora Jacob Alvarado está acusado de cargos de asalto y de agresión con arma mortal. Anoche se reportó una fuga de gas en el oeste de Tulsa, esto porque un vehículo golpeó una tubería principal de gas frente a los apartamentos Sandy Park, cerca de la calle West 11 y la Southwest 61 a eso de las 10.30 de la noche. Por precaución, varios habitantes de los apartamentos y casas cercanas tuvieron que ser evacuados. Se ordenó el cierre de algunas vialidades cercanas, los afectados fueron llevados a vivienda temporal apoyados por la Cruz Roja Americana. Se reportó un dispositivo sospechoso en Broken Arrow y tuvo la intervención de agentes expertos en explosivos. El paquete fue reportado ayer por la tarde cerca del 7800 de la calle South El Place en Broken Arrow. El cuadro de antibombas de la policía de Tulsa ayudó con la exploración y al revisarlo con las medidas de seguridad pertinentes se determinó que el dispositivo no representaba una amenaza. Se incendió una casa al norte de Tulsa por la calle Delaware Norte y la 43 Norte. La familia logró salir ilesa, pero su perro no lo logró. Había dos adultos en la casa en el momento del incendio. Pudieron salir de manera segura. La causa del incendio se desconoce y será investigada por el Farmarshan. La señora Bayola Fletcher, una de las tres últimas sobrevivientes vivas conocidas de la masacre racial de Tulsa del año 1921, celebra su cumpleaños 109 hoy. Ella tenía solo 7 años de edad cuando ocurrió la masacre y junto con su madre y sus tres hermanos sobrevivieron escondiéndose debajo de una pila de ropa en su casa. A raíz de la masacre su familia lo perdió todo y se vieron obligados a huir de Tulsa para comenzar una nueva vida. La masacre desencadenó en el asesinato de cientos de afroamericanos y la destrucción de una zona comercial muy próspera de la época ubicada en donde hoy es el distrito Greenwood de Tulsa. El presentador de televisión y nativo de Oklahoma, el doctor Phil McGrath, expresó su apoyo al condenado a muerte Richard Glossip en una reunión afuera del Capitolio Estatal de Oklahoma City. Algunos congresistas republicanos y demócratas también se unieron. Cabe recordar que Richard Glossip fue declarado culpable de contratar a una persona para matar a su exjefe, propietario de un motel en el año 1997 en Oklahoma City. Pero estas personas criticaron que la fiscalía no buscó en este caso la justicia, sino solo la condena. Varios expertos legales piden un nuevo juicio por inconsistencias. Richard Glossip sería ejecutado este 18 de mayo, pero la Corte Suprema Nacional emitió una suspensión provisional. El grupo que busca reforma criminal en Oklahoma denunció ayer en una manifestación frente al Capitolio Estatal que la cárcel de Oklahoma City, administrada por el condado, es durante la última década una de las cárceles más mortales en los Estados Unidos. Y para ejemplo dijo que solo este año seis reclusos han muerto en el condado de Oklahoma, tres de ellos en abril. Se reportó este miércoles un doble homicidio en Brockenero cerca de las calles 101 y Aspen. La policía de Brockenero estaba en el lugar recogiendo las pruebas. Hasta el mediodía no habían dado más datos disponibles. En Oklahoma City la policía arrestó a unas 40 personas durante una operación encubierta en contra de la prostitución que duró dos días. Casi la mitad de los detenidos son personas de origen hispano. Las autoridades de Oklahoma City informan que hubo 14 arrestos por delitos graves. Se confiscaron tres armas de fuego y se incautaron un total de 37 vehículos. Según la policía están en lucha contra la trata de personas y dicen que al interrumpir la demanda de prostitución pueden reducir las ganancias de los traficantes y ayudar a proteger a las personas vulnerables. ¡Celebrando el día de las madres! ¡Gánate esta cama! ¡Por cortesía de muevería Soderhom Furnishings! ¡Nos vemos este 13 de mayo de 12 a 2 de la tarde en la locación de la calle 41 y Garnet! ¿Qué hay que hacer para ganárselo? Bueno mira, nomás los estamos invitando a que nos visiten en nuestras sucursales que tenemos acá en la 41 y Garnet. Es completamente gratis, nomás visitan la tienda y se pueden registrar, no tienen ningún costo, no necesitan comprar nada, nomás visítenos. Y porque las ofertas nunca paran, chécate los especiales del día de las madres. Llévate este juego de sala de dos piezas por solamente $799. Tenemos de diferentes colores, llévatelos por pagos semanales de $60. Te los llevas con solamente $10 de enganche, puedes aplicar con tu número fiscal o tu seguro social. ¿Qué te parece este juego de recámara? Solamente por $899. Son 5 piezas. Lo que es el tocador, el espejo, tenemos el burro, la cama y lo que es la cajonera. Llévatela por 75 semanales y tenemos 3 diferentes colores. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales. ¿En dónde mi querido Henry? Bueno, la primera, tenemos ubicada acá 41 y Garnet, detrás del restaurante El Patrón. Además, tenemos la otra localidad que está ubicada en el free market de la Admiral y Mingo. Los horarios son del... Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Los esperamos! Síguenos en Instagram como ¡Qué Buena Tulsa! Síguenos en Facebook como ¡Qué Buena Tulsa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Qué Buena Tulsa! Búscanos en Twitter ¡Qué Buena Tulsa! ¡Qué Buena Tulsa!